¡Buenos días amigos! Soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo de Golf y tal canal, un nuevo mapa Y ojo chicos, porque estamos en un mapa de estos de la comunidad que se llama Albóndigas Eh... ¿Por qué? No lo sé Se llama Albóndigas, ¿vale? Meatballs Y tiene pinta de ser, no sé, como minijuegos o algo así, porque no sé, algo raro, pero bueno Dice press de VK, o sea, presiona la V, vaya Eh... cuando no estés espectando, para tener la cámara libre, vale O sea, le damos a la V Para observar el mapa ¡Hostia! ¿Qué pasote tú? Adiós Rigatón y Meatballs Sí, sí, oye, pues este es el mapa, ¿vale? Como estáis viendo chicos Eh... está bastante guay, he hecho aquí una bruja calavera o algo así, algo raro Si te digo que casi me lo hago en uno Está guay, me cago en tu vida Y luego, veis, Rigatón y Meatballs Par 2, ¿eh? Dice, este es fácil, par 2 Me lo he hecho en 2 Claro, es que dice que era par fácil No, se lo va a hacer una rata ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puto! Bueno, dice que era par 2 porque era fácil este Bueno, bueno, está bien, está bien Vale Eh... eh, 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 eh A ver, dice que este es par 3, volcano ¡Oh! Vale ¿Y el hoyo? Está ahí Joder, tío ¡No! ¡Me he colado! ¿Qué dices? No, tío Bueno, se me lía, ¿eh? Yo estoy detrás de una piedra Si es que yo estoy igual Bueno Que nada, que se me lía ¿Cuántos llevas? Yo 4 con este Pues yo con este 5 Vale Fuck Vale, vale Chicos, pues eso Estamos eso Como, no sé Meatballs Vale Test your skill Try your luck O sea, dice Prueba tu suerte O prueba tus habilidades O sea, podemos elegir Ah, o prueba tus habilidades Por otro lado O sea, hay 3 caminos aquí, eh Y tú te has ido por prueba tu suerte, ¿no? Sí Me ha tocado 5.000 dólares Pero ya está Vale, pues voy a probar yo mi suerte también A ver qué es esto ¡Adiós! Ah, vale, que esto es la maquinita esta Que te tira por los clavos Mira, el goal está ahí, tío ¡Aaah! Ojo ¿Pero tú no te has metido? Estoy, estoy bajando aún ¡Adiós! ¡Y vuelvo a empezar! ¿Me ha teletransportado arriba? Vale, vale Tengo otra oportunidad, entonces Yo llevo 5, tío Tengo otra oportunidad Yo sigo en hoyo en uno, eh ¿Qué dices? Sí, sí, sí Tengo otra oportunidad ¡Atención! ¡Otra vez otra oportunidad! ¡Perfecto! Porque he vuelto a caer en el teletransporte de al lado Y así hasta que caiga en goal Yo en 8, tío ¡Ojo! ¡Otra vez otra oportunidad! ¡Vámonos! ¡Qué suerte tienes, tío! Vale, en una de estas tengo que caer ya en el medio No me jodas Esta, esta ¡No! ¡Hala, venga! El giraco en el último segundo Te puedes caer otra vez en goal, eh Ya, ya, lo sé, lo sé Pero qué ¡Ojo, ojo! ¡No! Bien, bien Ahí es donde me he quedado Bueno, aquí ya Ahí está ¡No! ¡No, pues sí! No, no, no Ahí no Sí, sí, sí Ahí sí, ahí sí Es que yo he caído en el de la izquierda del todo Vigo, aprueba tu suerte ¡Ojo! No, tío Vale Caen, no, pe Sí, no, los dos hacen lo mismo, eh Los dos teletransportes te llevan a ti, igual Caen, no, pe Caen, no, pe No, 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 no Bien No Ya te digo, yo me lo he hecho en ocho ¡Ole! Yo llevo cuatro de momento Bueno, bueno, se me está yendo un montón de lado Nada, se me va Vale, vale, vale No ¡Adiós! ¿Qué? ¿Pero qué cojones? ¿En un momento? Pero si estoy en el mismo lado Ha sido en... ¿Es esto, no? En... En... Bueno, tal cual Bueno Se me acaba de liar, ¿eh? También te digo Ahí, ahí Venga, oiga Tres golpitos más ¡Adiós! ¡Hala! ¡No, oportunidad! ¡Uy! Chaval Vale No, 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 no ¡No! ¡Pero qué falso! Qué falso Vale Ya estamos empatados Ya estamos empatados Oye, me... No, no Bien, bien, bien Bien, 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 bien Ahora, joder Vale, nueve Qué cabrón, tío Qué cabrón Al final lo has conseguido Vale, vale Eh... Par 4 Miniatura Golf Eh... Pues boom Pues boom Hola Vale Maravilloso Pues hoyo en tres Tiene pinta ¡No! ¿Qué? Hoyo en tres ¿Qué? ¿Qué? Qué falso Hoyo en tres ¿Qué? Vete a tomar por el culo ¿Qué? ¿Pero qué? Es nano Que no entra Bueno, bueno Estoy flipando, gente O sea, estoy flipando A unos niveles Que no os imaginéis Oye, está guapo Este mapa, eh Sí Dice Elige tu alma Viseli No sé qué es Viseli Pero dice Elige tu alma Yo me he ido a tomar por saco Vale ¡Hala! Y me aparece la mano Venga, vete a tomar por el culo Me ha aparecido la mano justo, tío Ya, a mí también me están moviendo las manos ¡Oh! No me lo creo No me lo creo, tú Que casi la meto ¿En serio? Sí, sí Pero del tiróncísimo, eh ¡Hala, venga! Del tirón casi la meto en el caldero del centro, ¿sabes? Me la ha parado la mano, tío En el caldero del centro, tío ¡Oh! ¿Cuántos has hecho? Cinco Vale Boneshit ¡Qué hijo de puta! No es verdad No es verdad que me has movido, cabrón ¡Olé! Vale, vale, vale Así Ahí te he visto, ahí te he visto Me gusta, me gusta que hagas eso ¿Qué? ¿Qué? Que no, que no Que es troll, que es troll, que es troll Te juro que es troll, eh Que me echan fuera ¿Cómo? Ah, vale Pues nada No era troll, ¿no? No, no, no Que no sé Que a mí me ha echado fuera la primera Pero ya está Qué cabrón ¿Cuántos te has hecho? Cinco, tío Vale, sigamos entonces en paté Cinco, yo también ¿Alto a mí? ¡Oh! ¡No! ¿Qué dices? ¡Oh! Pero, ¿cómo que va tan? ¿Qué hago? No me lo ¡Oh! ¡Que no te quito! ¡Que no! ¿En serio te has quedado ahí? ¿Que no? ¿Qué coño? Si estoy al principio Bueno 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 Lo que me ha pasado, tío Bueno, yo Flipo, eh Bueno ¿Cuántos llevas? Seis, tío ¿Tú? Yo cuatro Pero estoy al principio, eh No, pero estoy al principio O sea, vamos a ver Está difícil esto, eh Pero es que había una que casi me quedó al final ¿Sabes lo que te digo? O sea, al lado del hoyo De un tiro me he quedado al lado del hoyo No, fuck Hay que darle más fuerte Ahí, 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 ahí Dime que sí Vale En once ¡No! En once me lo he hecho ¡No! Me he quedado Venga, venga, venga Rubirinho Tú puedes ¡Bueno! Vamos Sí, buena, buena, buena Me ha rebotado, tío Última oportunidad, Rubirinho, eh Ojo No, no Es a 15, es a 15 Ah, es a 15 Sí, sí ¡Bueno, me quedo en tu vida! Pero, por Dios Se queda, se queda Que me quedo Los cojones ¡Oh! Pero quiere parar de... Bueno Escúchame Eh... Flipando, eh Esa es buena Venga, mira En 15, eh En 15, te cagas O sea Yo no sé Pero que es que había una Cuando llevaba cuatro tiros o así Que me he quedado al lado del eso Al lado del hoyo Desde el principio Hasta el hoyo he llegado del tirón Bueno Ah, que hay una pared ahí Vale Podemos ir por el lado que queramos ¿No? Dice esto Pues yo voy a ir por aquí ¡Adiós! ¿Esto qué es? Vale Eh... ¿Cuántos llevas? No, pues... No Cuatro Mira, me voy a cagar en... Se llama por intentar Pero me... O sea ¿De verdad qué injusticia? ¡Qué injusticia! O sea ¿Pero cómo se puede ser tan rata? Es que me parece una injusticia esto Increíble O sea Pero increíble Hasta luego Bueno Maravilloso Lo que acaba de pasar Top 3 de las cosas Esto es para volver al principio Supongo O sea, tal cual Ahí está Efectivamente Y a volver a intentarlo Ah, amigo mío Pero si no paro de dar vueltas, tío ¿Qué? No es verdad No es verdad Bueno Ah, perfecto Que le he dado a uno por hora ¿Pero dónde se supone que está la meta? O sea, el hoyo Tiene Al final O meterla en el hoyo al final ¿Qué dices? Casi la meto, tío ¿En serio? Casi la meto Sí, sí, sí Tal cual, eh Casi la meto por el agujero de arriba del todo Yo llevo tres Ah, bueno Pero si, claro Si la metes por el agujero de arriba del todo Lo haces en uno Claro, claro, claro Si esa es la cuestión Por eso que casi lo hago en uno, digo Vale Yo lo echo en cuatro Pues No puede ser ¡Ah! ¡Dite a tomar por culo! ¡Jota! ¿Y esto? Ah, vale Maravilloso Pues nada Me voy fuera, eh Yo también, tío ¿Tú estás dentro, cabrón? ¿Tú estás dentro de qué? Dentro de mis cojones Vale, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Gol, 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 gol Gol, vale Gol Muy mal Adiós Vale Hasta luego Bueno, pues nada Vale, vale Vale, vale Aquí estoy En tres Pero ¿cómo en tres, Jota? ¿Cómo en tres? Bueno Son vida agujeros Ojo Uy Bueno Bueno Está poco Menudo tiro, chaval ¿Por qué te he regalado dos ahí que he tirado a la cuenca, eh? Gil Klim, ojo Hasta luego Vale, y ahora ¿Y ahora qué? ¿Tú no estás allá? Arriba Qué cabrón Lo que oyes Ole, ole, ole No, tío Sí, sí, sí No, tío Bueno, espérate que no vuelva al principio, ¿sabes? Madre mía Quédate aquí Genial Vale Lo que he conseguido En tres Yo en cuatro Vale, te saco uno Bien, bien, bien En cuatro Vale Madness Vale Ojito, ¿eh? Me cago en el palo ¡Hala! Se me ha pirado ¡Ole! No, se... ¡Hala! Qué mala suerte, tío Pero ¿cómo he tenido tan mala suerte? No puede ser verdad esto No, me hagas esto No, me hagas esto Echa pa'lante ¿Qué haces ahí, cabrón? Lo he hecho del tirón En seis Bueno, pues a ello también ¡Oh! Como pa' fallarlo ¡Oh! No me lo creo Que lo podía haber hecho en uno Pero me he pasado de fuerza Hola ¿Y se ha quedado ahí? ¿Ese ha ratado? ¡Vámonos en dos! En dos Soy un águila Soy un águila Vale Lo falla, lo falla Así me gusta, así me gusta Lo falla Vale, bien, bien, bien En cinco Ahí está Vale Me cago en un poco Te he sacado tres en este Estoy... Yo creo que ahora mismo voy perdiendo Pero creo que estoy cerquita, ¿eh? No estoy seguro ¿Y esto? Bueno Lo llamaban El señor Ultrasuertudo, chaval No puede ser esto ¿Dónde estoy? ¿Estás aquí, ratón? Ultrasuertudo, digo El suertudo soy yo No me lo puedo creer Adiós Bueno, bueno, bueno Pues casi, ¿eh? Pues casi Bueno Lo estoy tirando con mucha fuerza, tío ¡Oh! Otra vez, tío Pero ya está ahí Me cago, yo Seis Oye, seis Vámonos Vámonos Venga, venga, venga Está en la vía, está en la vía Está en la vía para montarte Lo vas a hacer en quince, chaval O sea, diecisiete, vaya No Bien, 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 bien Está en la mía, está en la mía ¿Esta es la mía? Ya está, ya está No Vale, vale Bueno No puede ser Tienes suerte hasta para eso El tonto, tío Es que es para matarlo Es que es para matarlo Pero, ¿qué? Fuerte me parece O sea Casi me lo paso, tío ¡Hala, que está ahí la meta! ¡Hala! ¡Oh, yo en uno! En uno Yo también Yo también ¡Ah, ¿tú también? Sí, sí, sí ¿Qué cojones? Pero, que... Ha sido muy raro, eh Programmer art Vale No puede ser No puede ser No me he quedado Cabrón Tú sí que te has quedado No, no, no Vamos, yo me he quedado en la... En la... No, esto es imposible Es imposible, no llega Rubenillo Rubenillo, hostia Estás al lado ¿Dónde estás tú? Yo aquí Haciendo golpes Como un cabrón Ah, vale, ya estoy aquí No, ¿te has terminado? Sí, claro Si estoy por debajo ¿Dónde? No te veo, tío ¡Mierda! Ah, vale, te veo Vale, en cuatro Vale Vale, creo que este es el último hoyo, ¿no? Tiene pinta Porque he puesto el texto este por aquí al lado Ojo, ojo, ojo ¡Vamoo! No puede ser Pero me lo estás diciendo en serio ¡Vamooos! Y me dan la bandera de arreglos Pues a mí me han dado una araña Como sombrero O sea, yo soy el hombre araña Ya está Soy el hombre araña Spiderman Yo, de verdad Lo de que me haya ganado este señor No lo entiendo Es que... No lo entiendo Y encima Tienes tú más verdes que yo No me entra en la cabeza ¿Cómo me ha ganado? Estoy mirando sumando puntos A ver si esto ha sumado mal Pero... Ha sido el 15-11 Sí, que tal Pero nada Chavales Me ha ganado No lo bujéis explicación Porque no la tiene Porque, no sé El puto manco este me ha ganado Así que... Nada He tenido mucha suerte, eh Sí, la verdad es que... Das torasco Yo también te lo digo Así que nada, chicos Como habéis visto Un nuevo mapita Albóndigas Porque sí El gran mapa de Albóndigas Y si os ha molado Pues ya sabéis Petadlo de like, chicos Y tendréis más Goldfit en el canal Como siempre Pasad por el canal de Jota Que está en la descripción Y nos vemos en el precio de vídeo Adiós Chao